Es importante la ayuda que se está dando ahora a Ucrania, a los bolivianos que viven allá, a los mismos ucranianos. Y hoy yo le quiero hablar de una fundación que está haciendo una campaña importante, de la cual es necesario que usted se entere por si usted quiere ayudar. Es necesario, digo, porque uno nunca sabe, ¿no es cierto? Podemos pensar de que por acá nunca vamos a necesitar, pero ojalá que no, le digo, pero en algún momento puede que sí, y seguramente sería lindo que en ese momento también nos ayuden. Por eso hay que abrir el corazón, señores, y tener empatía es lo que yo le decía más temprano. Quiero saludarte a Andrés Kittelson de la Fundación MedFund con esta campaña que están realizando. Se espera reunir insumos médicos para llevar a Ucrania mediante personas que se encuentran ya allá. ¿No es así? Andrés, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias a la revista El Día. Gracias por la cobertura y lo aprecio mucho. Es bueno estar aquí. No, definitivamente, para nosotros también es bueno hablar de estas cosas, que se conozca este tipo de acciones que se están realizando. A ver, contame, ¿qué hace ahora por esta situación, por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, desde Bolivia, la Fundación MedFund? Bueno, mira, la historia es así. MedFund no tenía una forma de involucrarse muy directamente hasta que un amigo personal me dijo que estaba entrando a Ucrania. Y bueno, entonces, él entra el 26, pero hemos estado trabajando con el equipo de avanzada, que ya está ahí. Esas fotos que están viendo es de David Platek, es el muchacho que está ahí. Ellos ya están en Ucrania. Bueno, básicamente, el pueblo boliviano es muy solidario siempre con cualquier causa buena. Y ya que tenemos personas allá que están ahí, están entrando un otro equipo, el 26, y posiblemente otro equipo con más bolivianos ahora en abril. Entonces, hay que darles todo el apoyo posible. Son gente con experiencia así más paramédica. Van a estar esos, en la foto lo que ven son torniquetes, unas gazas especiales, son parches de bala. Ellos van a ser un equipo especial porque van a entrar a los lugares más peligrosos donde sí está habiendo combate. Entonces, les agradezco por la cobertura. Los chicos están arriesgando sus vidas. Y yo sé que el trabajo, esos torniquetes en la foto, esos ya han llegado a la línea del frente ayer. Entonces, estamos avanzando con el proyecto y la ayuda. Andrés, cuando dices los chicos, ¿a quiénes te refieres? ¿Ciudadanos bolivianos que ya han ido hasta allá o de dónde son estas personas, incluido el señor que veíamos en la foto? Ok, sí, bolivianos va a haber. Los primeros que ya están ahí, David Platek, el que ven en la foto, que también le he posteado su contacto en mis redes sociales y todo. David Platek, Caleb Blair, ellos ya están allá. El 26 de marzo va un equipo también que sale de Estados Unidos, pero eso ya es con una persona boliviana que es de aquí para hacer el trabajo paramédico. Y estamos viendo el tema de visas y todo eso para posiblemente un tercer equipo en abril de bolivianos. Pero son personas que conozco personalmente también. ¿Y estas donaciones que vemos en fotografías, por parte de quiénes vinieron? Esa es de Phantom Support Ukraine. Esa es a través de las redes sociales que hemos estado compartiendo y todo. O sea, la donación ahorita son donaciones independientes de personas como tú y yo que emanan su granito de arena y ellos hacen las compras y ellos tienen... Sí, nos está contando ahora Andrés Kittelson la situación que se está viviendo en Ucrania, que es de conocimiento mundial. Pero además lo que se necesita, ¿no? Y cómo la gente está ayudando con un granito de arena. Mucha gente, usted puede decir, no, pero son países que no sé si en este momento estarán necesitando. Sí necesitan las personas principalmente, las personas que están afectadas, que no tienen acceso a una atención médica. Y mire usted el contraste, ¿no? Mientras muchos huyen de allá, otros van a internarse en la zona de conflicto para llevar esta ayuda, Andrés. Me estabas comentando, por favor, sigue, continuemos. Ah, ya, sí, correcto. Bueno, sí, las donaciones son de personas así independientes, privadas, que quieren simplemente ayudar. Este equipo, estos equipos que van a estar entrando y el que ya está allá son especiales. Bueno, aparte del trabajo paramédico en línea de combate, han logrado conseguir un bus que van a estar ayudando a los refugiados que quieren salir. Estamos trabajando a través del país de Rumania. No hemos tenido todavía puertas abiertas en Polonia, pero en Rumania, lo que nos deja entender, porque nuestro equipo ya está en contacto con el vicepresidente de Rumania, lo que nos deja entender es que Rumania tiene las puertas abiertas. Es un país que también se está solidarizando. Entonces, el bus que entra y sale, está saliendo con refugiados que están queriendo escapar de la guerra. Y al entrar, entran con ayuda y al salir, salen con refugiados. A ver, Andrés, una cosa es lo que vemos, ¿no es cierto?, a través de los medios, fotografías, videos. Otra cosa debe ser estar allí. Y tú que tienes contacto con estas personas diario, me imagino, que están allí en la zona. ¿Qué está pasando realmente? Por ejemplo, esta donación, ¿para quiénes llega? ¿Para los ciudadanos no tienen acceso a hospitales? ¿Están bombardeando los hospitales, los lugares de refugio también? ¿Cuál es, digamos, la situación real que se vive en estas zonas más vulnerables? No, sí, correcto. Mira, en la frontera con Rumania es donde es el ingreso. Ahí, por decirte, han habido pocos bombardeos todavía. Vas entrando hacia el este, hacia aquí, hacia la capital, hacia Caribe, hacia Melitopol, todas las que han estado siendo bombardeadas. Mientras más vas yendo hacia el este, más bombardeos, más peligro. Y hay tropas rusas que están ahí, están disparando. Ayer ha muerto un periodista norteamericano que solo estaba haciendo cobertura. Sí, del New York Times. Correcto, sí. Entonces, está muy peligrosa la situación. Están habiendo muchas, sí, contra los derechos humanos. Está habiendo muchas barbarias y todo. Pero de lo que sabemos, eso es por lo que los dicen los medios, y es verdad. Pero de lo que sabemos nosotros, así, ya personal, por los amigos que están ahí, es que sí, el ingreso por Rumania todavía se puede entrar y avanzar en esa dirección con más relatividad de seguridad. Pero vas yendo hacia la capital y ahí es donde se pone más peligroso cada vez y ya no hay ninguna garantía de seguridad. ¿Y cómo se puede entender lo que ustedes están haciendo como fundación? Si bien es cierto, como decía yo hace un momento, hay mucha gente que más bien quiere salir de esa zona. ¿Ustedes lo que buscan es entrar para llevar ayudas? O sea, parece realmente una misión imposible y son seguramente muchas las trabas con las que se han encontrado, ¿no? Sí, mira, para los bolivianos hay más trabas en relación a la visa a Europa porque todavía no se ha agilizado. Pero el gobierno de Rumania más bien ha estado ayudando un poco con eso. Va a haber un equipo que sí va a entrar de Bolivia. Son formularios largos. Ahora los que están en Estados Unidos, ellos tienen convenio con la Unión Europea, entonces entran de manera más fácil. Pero sí, están yendo muchas, muchas personas de Norteamérica. América Latina está empezando con eso. Nosotros también estamos a la vanguardia. ¿Cuántos son los bolivianos que van a ir? Específicamente hablando de nuestros con nacionales. Ok, perfecto. Del equipo del 26 va a ser uno. En un equipo de 7, donde va a ser uno el líder boliviano. Bueno, en el equipo de abril van a ser hasta el momento 3, pero estamos viendo si les dan visa a todos los demás porque hay mucho interés en ir. Ya me han escrito como 45 personas. ¿Y estas personas que te escriben o que van a ir, tienen algún tipo de entrenamiento, digamos, son personas preparadas para esto? ¿Quiénes son? Sí, médicos, profesionales, expertos de ambulancia que me han escrito así para ese tipo de ayuda. Personas también sin, a veces, algunos sin experiencia, pero lo que les digo es que ahorita más están interesados en médicos, paramédicos, personal médico. Bien. Y algunos temas de logística, sí. Querido Andrés, hemos durante toda la entrevista sellado los números de teléfono para que te puedan llamar. Pero te doy este último tiempo para que tú te puedas dirigir a la gente, le puedas decir cómo llevar ayuda, dónde llevar ayuda y qué tipo de ayuda se necesita para así enviarla hasta Ucrania. Por favor, las pantallas y los micrófonos totalmente abiertos para ti. Muchísimas gracias. Bueno, en mis redes sociales, que estoy como Andrés Kittelson y de la fundación MedFund, he posteado los números de teléfono de Signal. Estos chicos no están usando WhatsApp, los que están en Ucrania, porque no usan WhatsApp, usan otro que es más seguro, se llama Signal. He posteado para que la gente les escriba y les diga que mandaré dinero, ellos van a hacer las compras, están subiendo las fotos. Básicamente estos chicos son sus muchachos ahí en el terreno, para nosotros los bolivianos. El 26 de marzo va a haber otro equipo que está entrando con un boliviano. Entonces, escríbanles, escríbanme, den sus donaciones, sus aportes de dinero. Nosotros estamos posteando fotos, manejándolo con transparencia, estamos haciendo las compras. Los chicos con experiencia paramédica están literalmente curando heridas de bala, están atendiendo a los civiles, a los soldados, a todos. Entonces, se está haciendo el trabajo y les agradezco. Pueden ver en nuestra página y en Facebook, MedFund. Yo como Andrés Kittelson en el Instagram y en el Facebook. Y ahí también he posteado los números y contactos de los muchachos que ya están allá. Les agradezco por su apoyo, no sé qué más decir, pero gracias por toda la solidaridad y por la cobertura. Gracias por este espacio y por este momento que nos has brindado, Andrés, y que la gente también se pueda sumar a esta ayuda. Como siempre digo, tenemos que volvernos más humanos cada vez. Gracias, estaremos en contacto y vamos a dar seguimiento para también volverte a convocar y nos cuentes cómo les está yendo. Hasta una próxima oportunidad. Estaré atento, gracias. Ahí estamos hablando con Andrés Kittelson de la Fundación MedFund, que está tratando de ayudar en Ucrania a las personas que, lamentablemente, no tienen acceso ni siquiera a lo más básico en cuanto a atención médica. 7 de la mañana con 8 minutos, esto es la Revista al Día, permanezca con nosotros.